Pero profesor Gianco Zarrica, ¿qué esperan de ese juego del Herediano? Bueno, se viene a ocurrir un buen resultado, ¿no? Frente a un buen equipo, frente a un buen técnico, creo que hay que estar claro que es un equipo que sabe jugar al fútbol, con gente de mucha experiencia y tenemos que estar claro que no se puede ganar un centímetro en la cancha. ¿Gener o ganar? Para los dos equipos, no hay otro. Claro, eso es lo más lógico que hay para los dos equipos, ganar o ganar.